Andrés Navarro renunció del Ministerio de Educación y presentó este domingo su precandidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, decisión que fue aplaudida por la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien en reiteradas ocasiones había pedido su renuncia. Terremoto Navarro de tristes recordaciones en el sistema educativo dominicano, nosotros lo que podemos decirle como aquella canción, vayase en paz, señor Navarro, él no ha renunciado realmente, eso es la falta de ética, de moral que ha tenido y que nosotros hemos estado denunciando en el contexto de que este señor lo que puso a disposición del señor Presidente de la República, su puesto, su cargo, en este sentido va a seguir administrando todos los cuantiosos recursos. Llena de júbilo a la comunidad educativa, particularmente a la ADP, un Comité Ejecutivo Nacional pasado, que fue engañado vilmente, un Comité Ejecutivo Nacional presente, que se ha reunido con Navarro muchísimas veces y a pesar de que se dice que hay acuerdos, todavía no ha cumplido ni siquiera con lo último que se comprometió, que era unos pagos de incentivos, que era unos pagos de retroactivos, y el hecho de que los empresarios, los suplidores, tuviesen que dar el grito al cielo por las deudas acumuladas del ministro, dice que el ministro no estaba cumpliendo. Es una gracia de Dios que el ministro se haya hecho. La única pena que siente el magisterio es que no fuimos nosotros que lo sacamos. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.